¡Ay que todo lo es! Bienvenidos de nuevo. Pues tal y como muchos veníais pidiendo, por fin tenéis aquí la prueba de rendimiento entre los procesadores S905X3 y S905X4 utilizando el sistema Emulec. En el vídeo de hoy veremos en primer lugar las diferencias entre ambos procesadores, en segundo lugar veremos las condiciones de emulación y plataformas que se van a emular, en tercer lugar evidentemente una prueba de emulación completa de ambos procesadores, en cuarto lugar tendremos pues una medición de temperatura para ver hasta dónde llegan cada uno de estos procesadores y por último sacaremos nuestras conclusiones dando mi veredicto de si merece la pena o no comprar el modelo S905X4 por algunos euros más. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Lo primero es ver qué diferencia física tendremos realmente entre un Amlogic S905X3 y un S905X4. Ambos procesadores tendrán la misma GPU, ARM Mali G31 MP2, y la misma CPU, un Quad Cortex A55. Con la única diferencia en este caso en que mientras en el S905X3 alcanzamos 1.9 GHz, en el caso del S905X4 alcanzaríamos una frecuencia máxima de 2 GHz. Hablando un poco de manera simplista, sería como coger la CPU del S905X3 y aplicarle un ligero overclock de 100 MHz. En cuanto a la memoria RAM y a la memoria interna, estamos con las mismas características, usando para la RAM memorias DDR3 de bajo voltaje. Las otras diferencias que podemos encontrar vienen de la mano de la decodificación de vídeo o el procesamiento de audio, pero son más elementos que afectan al uso de las TV Box como centros multimedia. ¿Y cuánto valen? Este punto siempre es importante, pues el T95 Max Plus está en torno a 45€, mientras que el HK1 Rbox está en torno a 50€. Os dejaré en el comentario fijado enlaces de compra para ambos, por si estáis interesados. Llega el momento de ver condiciones concretas que vamos a utilizar en la prueba de hoy. Los modelos de TV Box que usaremos en el vídeo de hoy son, por el lado del procesador Amlogic S905X3, una TV Box T95 Max Plus que ya hemos utilizado en otros vídeos del canal y que siempre me ha dado buen resultado, y por el lado del Amlogic S905X4, el HK1 Rbox que hemos venido utilizando en las últimas semanas. En cuanto al sistema a utilizar, usaremos Emulek 4.6 Test. Si bien vamos a extraer cores del Hidretro Flycast de la versión 4.3 para la emulación de Dreamcast, ya que nos van a funcionar ligeramente mejor. Os dejo por aquí arriba la anotación al vídeo donde veíamos cómo extraer cores que nos convengan de otras versiones de Emulek, por si os sirve de ayuda. Y en cuanto a las plataformas que vamos a utilizar en esta prueba comparativa, tendríamos PlayStation 1, Nintendo 64, Dreamcast, Saturn y PSP, siempre intentando forzar al límite la configuración para intentar ver las diferencias, especialmente en PlayStation 1 y Nintendo 64. En todo caso, conforme vayamos pasando por las distintas plataformas, iremos viendo los cores específicos que estamos utilizando y sus condiciones de funcionamiento. En el caso de PlayStation usaremos el core Standalone DAC Station. En resoluciones de renderizado nativa y x2, con ambos modelos de TV Box funcionará bastante bien, así que cambiaremos la resolución de renderizado a x3 para forzar ciertos problemas de fluidez en los juegos que vamos a probar. Probaremos los títulos Tekken 3, Crash Bandicoot y Omega Boost. En el caso de Omega Boost, para ambos procesadores vemos que el juego funciona perfectamente. Sin embargo, Crash Bandicoot empieza a dar algunos problemas de fluidez. El comportamiento en ambos casos es muy, muy similar, llegando a caer hasta los 42-43 frames por segundo en el caso del S905 X3 y hasta los 43-44 frames por segundo en el caso del S905 X4. Es decir, prácticamente igual. En el caso de Tekken 3, sí que es más crítico, ya que veremos cómo tenemos muchísimas más interrupciones en el sonido y una pérdida de fluidez evidente en la imagen. En el caso del S905 X3, bajaremos puntualmente hasta los 24 frames por segundo, con una media en torno a 30 frames por segundo, mientras que en el caso del S905 X4 tendremos caídas de hasta los 18-19 frames por segundo, con una media ligeramente inferior a los 30 frames por segundo. Es cierto que no tocaron los mismos escenarios o personajes cambiando la carga poligonal, así que dejaremos esta diferencia un poco en cuarentena, pero al menos podremos decir que el procesador S905 X4 no consigue una mejora respecto al S905 X3. Ahora será el turno de Nintendo 64. En el caso de Nintendo 64 usaremos el core de Libretro Parallel N64 de 32 bits, ya que nos será más cómodo para cambiar de resolución. Usaremos una resolución de 1280 x 960 y los juegos que probaremos serán Mario Kart 64, Legend of Zelda Ocarina of Time y GoldenEye. Con la resolución de 1280 x 960, tanto Mario Kart 64 como Legend of Zelda Ocarina of Time funcionan casi de manera perfecta, sin que podamos notar diferencia entre ambos modelos de procesador. En el caso de GoldenEye también tendremos un funcionamiento bastante similar, así que decidimos apurar la resolución en este caso hasta los 1600 x 1200 píxeles. Ante todo destacar que ambos procesadores mueven este título de una manera más que decente, pero sí que hay que destacar que en el caso del Amlogic S905 X4, sí que noto que el sonido presenta quizás menos cortes, así como la imagen, la cual se muestra de manera más fluida, notándose especialmente en los espacios abiertos que nos encontramos en este juego. Mini victoria quizás podríamos decir para el procesador S905 X4 en esta ocasión. Pasemos ahora a Dreamcast. Para Dreamcast haremos uso de la versión de Litetro Flycast que hemos rescatado previamente de la versión 4.3 de Emulek, ya que funcionará mejor que la correspondiente a la 4.6. Como resolución de renderizado usaremos 960 x 720 píxeles. En cuanto a los títulos que probaremos en esta plataforma, probaremos Soul Calibur, Crazy Taxi y Virtua Tennis 2. En el caso de Soul Calibur y Crazy Taxi podremos comprobar cómo ambos títulos funcionan perfectamente, prácticamente sin cortes ni diferencias entre ambos modelos de procesador. Sin embargo, Virtua Tennis 2 sí que es algo más exigente y provocará que aparezcan ciertos problemas de fluidez. Tras revisar un par de veces las imágenes, no podría decir de manera concluyente cuál de las dos Timobox era más fluida. Sí que es verdad que incluso cuando estaba haciendo la grabación notaba las mismas ralentizaciones prácticamente, por lo que no puedo inclinarme por uno u otro bando. En todo caso, si tuviera que decidir por uno de los dos, quizás decidiría por el S905 X4, pero de manera demasiado sutil, así que vamos a dejarlo en empate. Ahora vamos a pasar a la penúltima plataforma de la comparativa de hoy. Hablamos de Saturn. Para Saturn usaremos el emulador Standalone Jebazan Shiro sin modificar ningún parámetro. En cuanto a los juegos a probar, probaremos los títulos Radiant Silver Gun, un tremendo shoot'em up, el clásico Panzer Dragon y Burning Rangers, un título que suele pedir bastante. Los dos primeros títulos se juegan en ambas Timobox de manera similar, aunque podremos ver diferencias sutiles. Hablamos quizás de 2 o 3 frames por segundo de mejor comportamiento del Amlogic S905 X3 frente al S905 X4. El título Burning Rangers sí que es bastante injugable y en este caso la diferencia entre el S905 X3 y el S905 X4 parece ser incluso un poco superior, del orden de 4 o 5 frames por segundo. Por lo tanto, en esta ocasión la mini victoria de esta comparativa se la llevaría el S905 X3. Y por último pasaremos a una plataforma al límite para este tipo de dispositivos. Hablamos, como no, de PSP. Para PSP usaremos el emulador Standalone PPSSPP sin tocar ningún parámetro de los que tiene por defecto. En cuanto a los títulos que vamos a probar, probaremos los títulos Final Fantasy 7, Crisis Core, Outrun 2006 y God of War Ghost of Esparta. En el caso de Final Fantasy 7 Crisis Core, este es un oasis en medio del desierto ya que será un título bastante jugable como hemos podido comprobar en otros test de emulación realizados en el canal con anterioridad. En ambos casos el funcionamiento será muy bueno. El caso de Outrun 2006 presenta ya algunos problemas de fluidez y en este caso notaremos que con el S905 X4 tendremos algún frame extra, podríamos decir, especialmente en las curvas que muestren bastante paisaje frente a la fluidez que presenta el S905 X3. Sin embargo, parece ocurrir lo contrario en el caso de God of War Ghost of Esparta, donde tendremos uno o dos frames por segundo de más del Amlogic S905 X3 frente al S905 X4. Por lo tanto, de nuevo, no podríamos tener un ganador claro en esta plataforma. Un punto muy importante es el tema de la temperatura, ya que como vimos al principio del vídeo, un S905 X4 se podría entender en términos de velocidad de velocidad de CPU como un S905 X3 con un ligero overclock. Hay que remarcar que no se han aplicado soluciones adicionales para disipar el calor en ninguna de las dos TV Box. Tras más de media hora probando cada TV Box, si entramos en la información del sistema, podemos ver como tenemos una temperatura de 67 grados centígrados en el caso del S905 X3, mientras que para el S905 X4 tendremos una temperatura de 85 grados, que me parece una bestialidad. Coincidió en ambos casos que se midió la temperatura tras probar Saturn. Este es un punto importante, ya que como sistema de seguridad podremos tener en la TV Box una bajada de rendimiento para que la temperatura deje de subir. Eso si no nos cargamos directamente el TV Box. De todas formas, este es siempre el talón de Aquiles de los procesadores Amlogic, pero en el caso del S905 X4 vemos que será especialmente importante buscar una solución para disipar el calor, si no queremos quedarnos sin TV Box en poco tiempo. Bueno, una vez visto todo esto, veamos las conclusiones. Bueno, pues resumiendo un poco, hemos comprobado como en términos de rendimiento son bastante similares. En algún título o plataforma concreta, un procesador puede funcionar ligeramente mejor que el otro, de manera casi anecdótica, pero en términos generales se podría decir que funcionan igual cuando usan emuleg. Por otro lado está el tema de la temperatura, que si es verdad que en el caso del S905 X4 puede dar mayores problemas si no ponemos medios adicionales para disipar el calor. En tercer lugar, estaría la compatibilidad, ya que a día de hoy hay pocos modelos compatibles del S905 X4 y hay que estar muy muy seguro de que el modelo que vayamos a comprar sea compatible si no queremos tener una sorpresa. Y en último lugar, pero no menos importante, está el tema del precio. A igualdad de rendimiento y con un calentamiento menor, ahora mismo un S905 X3 te sale unos 5 euros más barato. En definitiva, ya podríamos tener la base suficiente para dar respuesta a la tan ansiada pregunta ¿Merece la pena comprar un TV Box S905 X4? Pues la respuesta, tanto si tienes un TV Box con Amlogic S905 X3 como si no tienes ninguno, es NO. Al menos por ahora y dudo que en el futuro vaya a cambiar la situación lo suficiente como para cambiar de opinión. Si ya tienes un S905 X3 tienes una buena TV Box y si no tienes ninguna TV Box te aconsejo que te compres un S905 X3. En resumidas cuentas, un Amlogic S905 X3 es más compatible, rinde casi igual o ligeramente superior puntualmente que un S905 X4, es más barato y además se calienta menos. Espero que te haya servido el vídeo para aclarar tus dudas. Si te ha gustado por favor dale a me gusta y comparte, así consigues que el canal llegue a más gente. Comenta y pregunta por aquí abajo y suscríbete que es gratis y así te enteras de lo que va viniendo. Acerca de quiénes son estos de aquí son los miembros o mecenas de Patreon del canal, gente muy maga por cierto, que apoya al canal de manera simbólica para ir creciendo. Y si, también puedes unirte. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. Hasta luego, el S905 X3, como si no tenías ningún TV Box, es no en principio y creo que...